Ay, Don Jochi, me encanta esa salsa. ¡Guau! ¡Ah! ¡Nanana! ¡Nanana! ¿El grupo qué? ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Con KW, ¡qué buena onda! ¡Qué buena onda, Dios mío! ¡Guau! ¡Qué grupazo! ¡Señores, fanfarria, por favor! ¡Guay! ¡Fanfarria, por favor, mi querido Mauri! ¿Pero por qué? ¡Mira quién tengo aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira quién tengo aquí! ¡Aquí! ¡Quién tengo aquí! ¡Cuáquilla! ¡Ay! ¡Señore! ¡Guiri, guiri, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guiri, papá! ¡Aquí! ¡Gracias, papá! ¡Yo no voy a decir nada! ¡Vamos a hacer eso, mamá! ¡Vamos a ver si la gente sabe quién es que está aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Guiri, guiri, papá! ¡Panibar, mamá! ¡Guiri, papá! ¡Fanfarria, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¿Quién está aquí? ¡Halo! ¿Quién está aquí? Muy buenas tardes, gochizando No sé qué es este agarreo que ustedes me dicen No, 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 no No, 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 no ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? A la fe Yo le pido a Dios que me deje vivir En paz, que el récord y el odio no sean más que mi bondad Yo sé que andabas con el diabo y no me pudo matar Yo te lo dejo a ti, que tú lo puedas castigar Tranquilo, voy a seguir adelante aunque me ensucie el camino Tranquilo, me puede matar un viernes y el domingo revivo Tranquilo, ahí pude darme cuenta que eran mis amigos Tranquilo, deja de estar hablando mierda si tú no estabas conmigo Tranquilo, alma limpia y que la gente no te la ensucie Con su malicia vuela alto Y que no sufre en la casa ¿Quién te está esperando? ¿Quién te hace daño? No te preocupes que eso yo se lo dejo a Dios Y si se sale con la suya Tranquilo que el culebra no se amara con cabulla Y si nunca lo agarran El que lo hace en la tierra, la tierra lo paga Tranquilo, mala fe no te desespere Dios tiene algo contigo Tranquilo, no le pare a los envidiosos y sigue tu camino Tranquilo, tú trabajarás, tú activarás y te lo quedrán Tranquilo, hasta perdiéndose ganas El estado no lleva contigo, otro físico nuevo, nuevo, nuevo Hoy le doy gracias a mi Dios, por este día de hoy El día más claro yo es Eso me enseño el señor ¡Taco! No le pare que son ratas ¡Paco! El más chiquito y más guayado del mundo ¡Ey! ¡Ese tema está bueno! ¡Ese tema está bueno! ¡Ese tema tiene una historia que ya todo el mundo la conoce! ¡Hermano, cómo está usted! Todo súper bien, gracias a Dios, súper contento de estar aquí en tu programa una vez más ¡Qué bueno! Este tema todo hiciste a propósito de los lamentables hechos que te ocurrieron allá en la Ciudad de Nueva York Correcto, correcto, sí, sí, sí Traté de plasmar ahí toda esa frustración, todo ese dolor que sentí en ese momento Todas las ideas que me llegaron en base a lo que veía a mi alrededor De mis amigos, la gente que yo podía perder La gente que me llamó poniéndose a mi disposición Fue... y quise poner todo ahí Y gracias a Dios pues lo logramos El video, hicimos prácticamente un video película Donde narramos prácticamente todo lo que pasó lo más cercano posible Inclusive ahí sale en el video, sale mi esposa y salen mis niños Muy bien, vamos a ver porque realmente ese suceso ¿Cuál fue el origen de esa situación? Tú ibas a tocar un baile y te cayeron y te cayeron... Sí, no, por tocarle bocina hacíamos ese problema No, exacto, fue por tocar bocina Fue por tocar... No, yo iba camino al baile en la 182, un camino a Amsterdam Y habían cuatro jovencitos en medio de la calle Yo le toco bocina porque estaban como jangueando, chelchando en medio de la calle La luz verde para mí Le toco bocina para que se muevan Y el chamaquito se aceleró y me dijo un rumbedicho Ven, bájate de la guagua para que tú me quite Digo, mi hermano, yo no... Es simplemente para que te muevas Y él se aceleró de una manera increíble Entró a patar la guagua Dio la vuelta, se metió la mano en el jacket Digo, bueno, este hombre está de guapo porque tiene que tener una navaja con él O una pistola, dije yo Bueno, pues el chamaquito cuando lo veo que se me está acercando Subo el vidrio para evadir el problema Y seguí porque si me bajo, se cae el baile Y fácilmente caigo preso Bueno, pues cuando arranco Yo pensé que el chamaquito iba a dejar la cosa así Agarró el prate, me explotó el vidrio detrás de la guagua Digo, ay Dios ¿No le explotó con qué? O sea, una pedra... No sé con qué fue que le dio Le dio con algo y rompió el vidrio No sé con qué fue En realidad no me di cuenta Traté de avanzar, me siguieron Tratando de romperme el vidrio del lado del que yo estaba manejando Para cortarme Estaban sabrosos Pero oye, oye que lo que era Era como un plan Cuando me bajo de la guagua que le caigo atrás Tú estás solo en el vehículo Yo estoy solo manejando adelante El chofer de la guagua está atrás Viene atrás en la guagua los músicos Pero los músicos no habían llegado todavía Me bajo de la guagua con el pique tan grande Porque yo no le he hecho nada a ese muchacho Y te estoy hablando de un chamaquito como con 130 libras 17 años, 18, no más de ahí Me bajo de la guagua pero entonces cuando me bajo Se manda corriendo Entonces yo le voceo Y tú no eres guapo ¿Por qué tú te pones eso? Y tú no eres guapo Entonces se manda Pues yo ignoré Habiendo muchachas con ellos ahí Las retuvimos hasta que llegara la policía La policía llegó media hora después de nosotros verlos llamados 9-11 haciendo 20 mil preguntas Bueno, pues al fin y al cabo Llegaron tres jovencitos ahí que no notaban el problema Lo veo que están forceando con nosotros Porque para que las muchachas se fueran Pero estoy ignorando con una ganga Y están reuniéndose todos Tres que habían ahí Más seis que vinieron después con los otros dos Son nueve personas El primer botellazo me lo dieron ahí Quedé fuera de combate Mareado totalmente Me dieron una pata por la espalda Caí al piso Y ahí yo no me escuchaba cuando decía Síguelo cortando Llegué como pude El chofer se mandó corriendo Le dieron muchísimo palo al chofer también Llamó a mi esposa Le dijo Mira, Javier está en el piso Javier no responde Yo creo que Javier está muerto Ay, Dios mío Tú sabes, como pude Yo Yo lo último que dije fue Me van a matar Porque tenía casi 6 personas encima de mí Cuando logré llegar donde la policía Yo le digo a la policía Chequéame eso ahí Porque creo que Que estoy partido ahí en la cabeza Y me preocupaba la cara por el físico Tú sabes, de que uno vive de esto Y me dicen ellos No, tú no tienes muchas cosas ahí en la frente Te veo que estás como guayado Y continuaron chequeándome Y me ven que me está cayendo sangre De aquí atrás Del cuello Y tenía dos heridas ahí Me dice el policía Los policías me reconocieron Había unos que eran hispanos Y me dicen Malafe, tú estás herido ahí atrás Cuando me topo Me siento los doyos Que tengo ahí atrás Y ellos me ven detrás del pantalón Y me ven que me sigue cayendo sangre De aquí atrás Cuando me topo por ahí Me dicen Malafe Tú estás mal herido ahí atrás Cuando me pongo la mano Se me va casi 2 pulgadas y media Para dentro de la piel de atrás Tengo una herida de 48 grampas De largo Y la otra de aquí de este lado Tiene como 25 grampas también Tenía Fue algo totalmente frustrante para mí Ahí fue que yo me di cuenta Lo mal herido que estaba Camino al hospital Me desmayé dos o tres veces Porque perdí muchísima sangre Me hicieron muchísimas radiografías Cascam para chequearme De que no tenía El cráneo roto Me chequearon atrás Que no tenía ningún órgano En peligro Bueno con el relajito Duré casi un mes en cama Que no podía casi ni levantarme Y no encontraron a ninguno No hay cámara ni nada Mira la cámara Precisamente donde me están cortando Esa cámara estaba dañada Simplemente había algunas cámaras Donde nada más se ven ellos corriendo Cuando se están yendo de la escena Y recuerda que allá en los Estados Unidos Si tú no tienes prueba Tú no tienes caso No pasa nada Bueno yo Nosotros reconocimos Algunos de ellos Que cuando el investigador fue al hospital Me enseñó fotos de varios de ellos Y sí Los reconocimos tres de ellos Y el investigador dijo Nosotros sabemos quiénes son Ellos están impuestos a hacer eso ahí Pertenecen a la misma ganga de los trinitarios Pero de Manhattan Hay diferentes trinitarios Los trinitarios que le hicieron El problema a Junior A Junior Eso están presos porque son de New Jersey Pero los que me atacaron a mí Son de Manhattan De la 173 Entonces son unos como hombres ellos No imagínate Imagínate nueve contra uno Por más guapo que tú seas Te van a sacar Ellos vienen con ese relajo siempre De las gangas Entonces van a llegar a un punto De que van a tener que los ciudadanos Resolver si no resolver la policía Cuando vi ese caso de Junior Yo me reflejé en él Claro Porque he estado heridas Prácticamente lo mismo Una pulgada más abajo Y me habían cortado la vena No tuviera yo vivo ahora mismo Pero Dios es grande Tú sabes Gloria a Dios Que todo Todo obra para bien Bueno Todo obra para bien Pero el tema Bueno Ya ustedes vieron la historia Y vamos a repetir el tema Entonces Yo creo que Está muy bien llevado O sea Plasmar en este tema Un suceso tan trágico Correcto Con el que te acaba de pasar Y espero que gracias a Dios Estamos vivos Estás vivos Donde él le da las gracias a Dios ¿Cómo se llama el tema? Dios estaba conmigo Dios estaba conmigo Que el record y el odio No sean más que mi bondad Yo sé que andabas con el diablo Y no me pudo matar Yo te lo dejo a ti Que tú lo puedas castigar Tranquilo Voy a seguir adelante Aunque me ensucie el camino Tranquilo Me puede matar un viernes Y el domingo revivo Tranquilo Ahí pudo darme cuenta Che que eran mis amigos Tranquilo Deja de estar hablando mierda Si tú no estabas conmigo Tranquilo Alma limpia Y que la gente no te la ensucie Con su malicia Vuela alto Y que no sufra en la casa ¿Quién te está esperando? ¿Quién te hace daño? No te preocupes Que eso yo se lo dejo a Dios Y si se salen con la suya Tranquilo Que el culiabra No se amarran con cabulla Y si nunca lo agarran El que la hace en la tierra La tierra lo paga Tranquilo Mala fe No te desespere Dios tiene algo contigo Tranquilo No le pare a los envidiosos Y sigue tu camino Tranquilo Tú trabajarás Frutos tú darás Y te lo quedará en tu bar Tranquilo Hasta perdiendo se gana Cuando Dios está contigo Hoy le doy gracias a mi Dios Por este día de hoy Hoy le doy gracias a mi Dios Por este día de hoy Vámonos, vámonos, vámonos Para la calle La gente quiere hablar con Mala Fe Hacer comentarios del tema De lo ocurrido Mala Fe Vas a estar aquí en el país un tiempo Vas a hacer Sí, sí Vas a hacer bailes Vas a hacer cosas Gracias a Dios Sí, ya comenzamos La gira ya de tocar los bailes Hemos promocionado el disco En Puerto Rico Miami Y venimos aquí Hemos visitado Las grandes cadenas de Miami Como Primer Impacto Gordo y la Flaca Arrojo Vivo Todo eso programa Y gracias a Dios Pues la situación ha sido súper bien Ahora vamos a comenzar La gira ya de tocar los bailes Ahora a mediados de octubre Mala Fe Pero solo estás promocionando Ese tema o No, no, no Tenemos seis temas ahí Ya en pauta Que son seis temas Al estilo Mala Fe Eso era lo que quería saber Porque lógicamente El tema está muy bonito Agradecimiento a Dios Porque te dio una oportunidad Más en la vida Pero tú sabes Que hay un Mala Fe Que la gente le gusta No, no Tengo un tema Que eso es Candela Olvídate La vaca La vaca La vaca No, no, no Todavía Todavía no me puede No me puede Y ahora me plancha Los ojos con igua Pidi pa' Pidi 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 ¿Sabes cuál es el que me gusta? ¿Cuál? El que tú hiciste con... Con Memi Con Los Arete Que va a la casa ¡Ay! 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 El Santo Freddy era loco con ese tema, también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Con quién? Con Memín. ¿Con el Memín? Yo no recuerdo. Memín, un bachatero, él tocaba con Anthony Santos, después hizo su grupo. No recuerdo. 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 Puntito fe, mala puntito fe Mala fe, hay que seguirlo Ya, una vez más Mala fe, felicidades Gracias hermano, nos vemos